¿Cómo están amigos de Bark It VG? Sean bienvenidos a Un Gameplay, yo soy Asher y me acompaña Tierra. ¿Cómo están amigos? Por un juego que esperé mucho tiempo, desde que anunciaron Switch. O sea, tengo entendido Tierra que tú eres Neo Geo Pocket Colorsista. Este, de emulador, pero sí, porque no tengo Neo Geo Pocket, pero me gustaban mucho los juegos y este nos recordó mucho al Neo Geo Pocket. Básicamente es un homenaje y está inspirado en principalmente los juegos de SNK de Neo Geo Pocket de peleas. Y se llama Pocket Romburu. ¡Pocket Romburu! Que tardó muchísimo en salir, ahorita solo está en Switch y también creo que va a salir en PC en algún momento. Pero era un juego que tengo entendido que el Kickstarter no le salió, no le salió. Necesitaban $22,000 dólares, un poquito, $22,000 o $25,000 dólares y apenas se pasaron la meta y sus metas extra iban a ser hasta versión de 3DS y personajes DLC y hasta versión de Vita y obviamente pues no les alcanzó. Entonces solo salieron para Switch. Este de Kickstarter creo que lo lanzaron en 2015 y pues hasta ahorita en 2017, cuando estábamos grabando esto, nos llegó este juego. Apenitas. Apenitas. O sea, cuando iba a salir el Switch, por ahí tuvo una ventana de promoción, ¿no? Ajá, y supuestamente iba a salir como al principio de Switch, en 2017. Pero no. Y nomás no, este, no podían. Oye, la inspiración máxima del juego es SNK vs. Capcom The Match of the Millennium. Que es un juego que tiene una versión justo en... En Neo Geo Pocket. En Neo Geo Pocket, sí. Y que tal vez algunos que creen no estar como familiarizados mucho con el trabajo de SNK en... En Pocket. En Pocket. Takara, digo, también estaba muy, este, muy metido en el tema de desarrollo en consolas, pero creo que el look es peculiar, güey. Es como chaparrito chibi, pero larguito. Como, ajá, como chibi larguito, slash, muy anime, porque son personajes muy, muy anime. Sí. Mira, lo primero que les quería mostrar, son opciones, esto es medio interesante, trae los volúmenes de todo esto. Primero tratan de emular lo que sería la pantalla de un Neo Geo Pocket. Pero también lo hacen mal, ¿no? Lo hacen medio cuacha, güey. Porque las Scanlines, pues, son monitores de rayos catódicos, güey. Ajá, y acá es una simple... Entonces, o sea, el Dot Matrix era una retícula, no era solo una raya horizontal. Entonces, nomás aquí, como que es un gimmick que se les ocurrió. Vamos a dejarlo como a la mitad, porque aquí ya se ve muy oscurín. Y trae esta otra cosa que se llama GGPO. GGPO es un, hasta donde tengo, es un middleware, le llaman, que es una interfaz que usaron para juegos de pelea en línea, para que hubiera mucho menos delay a la hora de pelear. Entonces, tú puedes controlar el delay que tiene el GGPO para cuando juegas en línea. Sí, obviamente, si se lo subes, quiere decir que tu internet está cuáchala. Pero en juegos de actualidad, o sea, en este juego se puede usar hasta 9, porque no hay tantos comandos de botones, son dos botones los que se usan. Obviamente, en juegos de pelea, muchos más complicados, GGPO no aplica, porque hay tantas cosas ocurriendo y tantos frames en movimiento que no alcanza a ser el, este... Orale. El delay. Ahorita vamos a dejar en cero porque no vamos a jugar en línea. Y aquí podemos ver los controles. Mira, estamos usando un perrito. Ya nomás es escoger. Listo. Y créditos, pues me imagino que vienen los, este, los backers que le dieron al, este... A ver. Al juego. No, porque, ¿qué tal si no lo podemos sacar? Lo podemos quitar más bien. Y trae opciones de, en línea, que es este... O sea, de hecho hasta te logueas para que se conecte, ya estás en línea ahí. Y te da la opción de jugar en rankeado, te da la opción de jugar, este, invitar a un amigo, escoger a tu personaje y hay rankings, este, mundiales. En línea está, no se tarda mucho en encontrar gente, pero sí se nota que es un juego que es de un nicho bastante, este, pequeñito. Pero, una de las, o sea, muchas veces los juegos de pelea la queja es que, o no queja, siempre empiezan en dar opciones. Entonces, si juegas en línea o en versus, siempre puedes, siempre puedes ver qué personaje escoge el oponente para que te hagas como un, este, counter. Sí. Y entonces este juego te da esa opción de cambiar en cualquier momento el personaje cuando estás jugando en versus. En este caso vamos a ir a solo, que también trae muchas opciones para que aprendas a jugar. Entonces te enseña como cada personaje. Cada personaje es, está basado como en una mecánica de un, o sea, cada uno tiene como una especialidad dentro del juego de pelea. Por ejemplo, Tenchi es... Pero está bien raro porque no todos pertenecen como al mismo juego de pelea, ¿no? Ajá, por ejemplo, Tenchi es como un Shoto, o un Ryu, que es el que, el típico personaje del juego de pelea que lanza bolas de energía. Yo no supe cómo hacerlo, güey. Hice a Duken, si a Duken, si no me salió. Como es un juego que está basado en Neo Geo Pocket y todo eso. Bueno, en Neo Geo puede hacer las U's. Pero presionabas B y lo hacía automático o abajo B. Acá lo que hacen es con diagonales. Diagonal hacia adelante, diagonal hacia atrás, A o B. Qué raro, güey. Porque dicen que quieren acercarse a un público que no sepa tampoco mucho juegos de pelea y que no se preocupa mucho por este link de combos y que pueda hacer las cosas. Obviamente, cuando juegas en rankeado con gente que ya sabe, pues te mete unas madrizas o si tú sabes jugar, te defiendes. Pero sí hay gente. Sí hay gente. Tenchi es un personaje, es como un Ryu, es un Shoto. Luego tenemos a Naomi, que es como el Bogard, pero es como un rushdown, este personaje. Luego está Héctor. Qué nombre es tan raro lo que se llama. Héctor es un personaje que, al mismo tiempo de que pega, él se hace daño y el chiste es ir llenando como tu barra. Cada uno tiene una barra de especial diferente y entonces su barra es para rellenar la vida. Pero obviamente, si no lo controla, es como un suicidio. Keiko se juega muy al estilo de juegos de Persona, de Persona 4 y Ultimate, que tiene como un summon y es un gatito. Queen es como un gambito de Marvel vs. Capcom que salta para todos lados y se transforma como en un hombre lobo. Pero te avienta el de que nomás se aventaba la diagonal y te aventaba los rayos. Ahorita lo vas a ver, te lo vas a ver. Luego está este sujeto 11, que le llaman grappler. O sea, sus habilidades son más de atrapar, como un sanguef. Pero que no es un yori loco. Parece un yori loco, pero es tal inspiración en juegos de SNK. Pero es un grappler. O sea, su especialidad es atrapar al oponente y aventarlo y ahí hace un chingo de daño. Luego está Parker, que es un personaje defensivo que tiene parries. ¡Qué raro! Tiene parries y tiene como una bola de energía. Y June es un personaje como que se poweropea al mismo tiempo que vas peleando. Y es como le llaman Zoubner. O sea, que controla como el espacio. Y para acercarte a ella, tiene que ser como con cuidado. Y ella es como por zonas. Entonces, mira. No vamos a entrar a los tutelos. Te enseña como a usar cada movimiento. Tienes training, que es como para practicar. Cada tuya. Tiene su lugar, hay fondo de wireframe. De hecho, mira, vas a poner random, random. Y si juegas en un wireframe. Mira, aquí te voy a enseñar. June Zoubner. O sea, por ejemplo, Dalsim sería un zoner. Sí, porque extiende los... Y de hecho, en las opciones, mira, le podemos dar training options. Y que ponga las hitboxes, el detail y el refilo de la barra. Qué chido poder ver las hitboxes, ¿no? Pues es más o menos para que... Sí, para un concepto que a menudo se van a hallar en los videojuegos. Digo, lo más probable es que lo sepan, pero si no lo saben, el hitbox es este recuadro en el cual el daño está... El daño pega. Si el usuario está sobre ese cuadro rojo... Pega. Ajá. Entonces ahí pueden ver cómo... O sea, obviamente, cuando hacen un sprite de un personaje, pues ese personaje no todo pega, ¿no? Y también no todo... No, no todo. Si le tocan el brazo, no le pega. No, mira, a ver, por ejemplo, aquí no estamos moviendo al otro, pero si el otro pegara sobre el rojo, solo hay un movimiento de cada personaje que sí atraviesa hitbox, y los demás no, para que sea justo. Porque, imagínate, el zoner podría estar todo el tiempo aquí así, si hay un movimiento de cada personaje que puede pegar en ese hitbox. Y te pone también los frames en lo que ocupa y todo estándar de... Es un buen training mode, que ya es normal y le puedes poner dummy options de que pegue o de que sea un oponente, que salte... Sí, básicos de cualquier juego de pelea que tenga training, ¿no? Y también puedes grabar al dummy. Para que... O sea, de que tú digas, ah, vas a hacer este aduken repetido y... Y tú practicas con eso. Eso es, este, gran opción de juego de pelear. Carrier es como un modo donde enfrentas como NPCs y vas sumando puntos, y luego está versus CPU y el arcade mode. Vamos a hacer este... Para enseñarles a cada personaje, vamos a hacer versus CPU. Y vamos a empezar con... Mira, tiene muchos colorcitos, sí. Sí, pero el original es el rofín. Y lo ponemos contra... Sí, está super, mi ojo. Contra Naomi. Color. Ya, decimos Pocket Color de cariño, pero realmente solo es color, ¿eh? El Pocket era el blanco y negro. Gran consola, este, con una resolución diferente y prioridades diferentes al Game Boy Color. Vale la pena, neta, que se echen un clavado. Tiene agarra... ¿Cómo entonces haces tu... Es diagonal hacia adelante. Y ahí explica el especial. ¿Cómo haces el especial? El especial, cuando llenas la barra, es la diagonal con los dos botones A y B. Solo usas A y B. Basic stuff. Ajá. Sí, te digo que a mí... A veces me salían las Lukens y yo así de como, güey. Qué chingada, te acomodaron. Y los rounds son A-3, este, mira, ven, de aquí aprieto. Ahorita lo vamos a hacer. Seca. Maldito Naomi, el Bogart. Qué chingada, este, güey. No, me está... Y cada personaje tiene una de... O sea, tiene un counter y una debilidad. No sé. Ve, por ejemplo, ahorita me estaba partiendo mi hocico porque probablemente un rusher contra Tenchi es este... Ve, pero yo en cualquier momento puedo cambiar de personaje, güey. Entonces el chiste del competitivo es que tú vayas countereando al oponente. Para counterear a una Omi, lo podemos counterear con Jun. ¿Y él ya no lo decide? No, él no puede porque yo perdí. Bueno, más bien cualquiera puede cambiar. Ahorita como se pone con... Pero él si se entera que tú ibas a cambiar a Jun, ¿podía contestar? Sí, podía contestarme. Aunque en reglas de torneos, generalmente el perdedor es el que puede cambiar y el ganador no. O sea, en como en... Qué putiza te acomodó. Qué tierra, güey. Qué bárbaro, güey. No mames. Me la gustó. Te hizo trizas, güey. Pero vamos a cambiar otra vez. Y escogiendo a Queen, el hombre lobo, que yo le digo que es este... El cyborg de Teen Titans antes de que explote. O sea, pero luego hay que ganar tres... Ah, está chido, güey. O sea, es un poco más largo... Sí, y a la hora de que countereas, pues obviamente se vuelve mucho más cerebral el... Una cosa del juego que tiene en particular es que en esquinas es... Me quitó mi lobito. No mames, lover. No, queremos que... Queremos que... Que te quedes como Lerf... Lerf... No mames, se me hace que de puro cake... O sea, él ahorita, si estuviera jugando contra una persona, él podría cambiar de... De personaje. Aunque tú estés la pez. No mames, yo quiero jugar contra ti, ¿quién? No mames, qué chido está el lobito. El lobito está chido, se le acaba la barra y si recibe un golpe... Está bien Jet Set Radio Queen, ¿verdad? Sí, y cada uno... Este es el stage de Naomi, que es como en la callecita, pero ahorita... Y cambia, cambia cuando es el último como round, de 2-2-2 y 2, cambia el color. No, ya te lo chingaste. No mames, tierra, no dejes que te gane. No, cierra. Y me cargó. La cargada hace doble daño. Ve, y ahí te pone a quienes usaste. Entonces, vamos a ponerlo en otra CPU. Vamos a cambiar a... ¿Qué sé? A Parker. Este es el turno random. No, salió... Bueno, ahí está. Niña. Y le pusiste en medio, es que le habías puesto el más cabrón. Mira, Keiko tiene al gatín. Entonces, el gatín... Pero el gatín no tiene nada, supongo. El gatín se convierte como en esa basurín, pero ve, ahorita está lejos, pero me puede llegar por la espalda el clero, güey. ¿Y cómo decide dónde está el gato? Ahorita la hora que cogemos a Keiko y más o menos te explico cómo... O sea, te distrae de los dos lados. Sí, aunque el gato abajo, ya viste, tiene como una barra, entonces yo le puedo pegar. Y le voy bajando su barra de energía. ¿Lo viste? Y ese Parker, a ver, este... Esas bolas que... La bola la pongo en un lugar y la pongo en un lugar y la puedo activar con un rayín. Aquí. ¿Viste? La pongo ahí y entonces el chiste es como jugar con eso. ¿Viste? Pero es de dos movimientos. Es de dos movimientos. Ajá. Y por lo menos, este... Sí te da el regreso de inversión. Te puede dar el regreso, aunque ahorita me madreó. Pero ve, por ejemplo, Keiko. Con eliminarle al gato. Como no, eh. O sea, el gato sí me lo puedo chingar. El gato sí me lo puedo chingar, pero... Velo, o sea, no soy tan, este... Tan trucho contra gatín. Y ella cubre bien, eh. Me apica la... Qué cabrón está, güey. Hasta se está riendo de ti, tierra. Ya sé, no sé. Pero con él se puede hacer. Mira, va a subir unas bolitas. Y no, 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 bolita. Pero si él le alcanzó a la extrofitar, ¿viste? La neta, gráficamente, se me hace súper bonito. Está súper chido que hayan hecho como diferentes estilos de personajes. Eso sí. En el trono, casi, casi. O sea, si hay que aprender... O sea, si quieres aprender a jugar con cada personaje, es porque eres clavado de juegos de pelea. Yo soy medio nube. ¿Y qué recepción ha tenido el juego, sabes? El juego le ha gustado bastante a la gente. Lo malo es que, te digo, por esa cuestión del Kickstarter, yo creo que... O sea, de hecho, si entran a la página, pueden ver hasta los otros personajes que iban a salir. Había una brujita y había un ruquillo y todo. Y yo creo que, a menos de que venda chido, va este a... Se van a aventar el paquete este de hacer este... Como lo demás. Lo publica Chucklefish. O sea, sí. Ya ves que han publicado ahí. Sí. ¿Cómo se llaman? Carbord, de estos brothers. Carbord, perdón. No, pero sí es Chucklefish. Sí, 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 es Chucklefish el que publica. Pero ahí, ¿cómo pasó el tema de, por ejemplo, porque genuinamente no creo que con la lana... No, yo creo que le metieron lana. O sea, a mí mi favorito es Naomi. Fue con el más trucho. Mira, vas a ver a Don Héctor. Ve eso. Héctor. El escenario es como japonésicio. Y tiene que llenar su barrita de bafo para rellenarse la vida. Entonces, ¿tú andas de bugger? Ve cuánto... O sea, es muy rápido, pero ve cuánto daño ya... Cuánto daño tiene. Ya se le bajó la barra a dos. Generalmente la pesa en medio no es... No lo controla bien. No lo controla bien. En difícil, sí. O sea, realmente es como hacer daño, pero... Pero si... O sea, si el golpe no conecta, de todos modos, ¿se lo descuenta? No, creo que no. Me está encerrando. Mira, ahí tiene su barra de cuatro. Podría rellenarse la vida. ¿Y se puede matar el güey? No. O sea, la barra de cuatro le deja rellenarse. Ajá, pero la computadora es mensa y no lo hace... En medio, en difícil, sí. Y de todos modos... Casi te la pelabas, pinche tierro. Yo no puedo cambiar porque yo gané, ¿ya viste? No puedo cambiar de personaje. Solo el perdedor puede. Que también, este... Pues hace sentir más poquia al ganador, ¿no? Sí. Son como reglas de... Como jerga de juegos de pelea donde el perdedor sí puede cambiar y el ganador no. Pero pues también depende de la ventaja de rounds que lleves y todo esto. Tiene como espada de darle. ¿A quién le recomiendas este juego, Tierra? Yo le recomiendo este. Si quieren comenzar a jugar juegos de pelea, es una gran opción, güey. Sobre todo porque tiene todo lo básico de un juego de peleas. O sea, tiene un modo arcade. ¿Y la escena de juegos de peleas, qué tal se lo tomó? Medio lo han agarrado. No está todavía muy... O sea, en Evo ni hablar. No, en Evo no. No, Evo... No, para juntar... O sea, probablemente si se junta una comunidad, pues sí, el próximo año. Uf, escuelito. Aquí vamos a buscar de pasar el arcade. Para enseñarles los escenarios de todos. Si es que no me ponen una madrina. En arcade, obviamente, no puedo cambiar de personaje. ¿Qué es de Tenchi, cabrón? ¿Es como un reno o qué es, güey? Sí, y se transforma como en un reno. De ahí puedo acelerarlo para que, o sea, la transición del siguiente round sea rapidísima. Lo cual, este... Pues es una... Una buena herramienta, ¿no? Ahí que... Tiene dalles. Para el desesperado. Oye, ¿y no hay de que si te pegan, atraviesas ese vidrio y te vas a la calle? No, yo creo que... No alcanzaba la lana. ¿Para eso? Sí, no. Pues hasta ahí son los escenarios tan sencillitos. Tan sencillitos. Oh, sí, cambian mucho. Ahorita vas a ver. Lo voy a acorralar. Acorralar es la mejor opción en el que se ve. ¿Cuánto más que para el 2 van a ser gráficas más avanzadas? O sea, es que me seguí muy bien, ¿eh? Está parejo, está parejo. ¡No, no! ¡Tierra, no! Ah, fue double KO. No, fue... Estuvo bien. ¿Cómo le haces para un double KO a mí? Yo nunca me lo entendí. Así como me pasaba, decía... No, mames. Es aquí el... Por ejemplo, el valor de daños es un cuadro o dos cuadros. No hay ataques que hacen más cuando usas especiales. ¿Ahora qué putis estás metiendo en tierra, ve? Con ese sí le... Digo, con la Naomi sí le hallas. Con Naomi sí le hallo. No mames, qué adelantadón. Me acomodaste. Ahí. No hay barra. No mames, ¿cómo? Ah, se ve bien bueno, ve. No tanto, no tanto. O sea... O sea, en... Generalmente los shotos y los rushers como que son parejas, las peleas. Pero, por ejemplo, un rusher contra un rusher, pues el que agarra el... El acuerda, como le dicen, pues es el que... La cuerda, sí, es una cuerda, güey. El strain. Que luego el... Yo no sabía que se le llamaba rusher. O sea, ¿qué otro tipo de rusher trae? Por ejemplo, a ver... Hablando de un Street Fighter... ¿Qué sería? ¿Un guile? Un ken, podría... Un ken nuevo. Podría ser medio un rusher... Este... ¿Cómo será? De ahí le rompió el escudín. Porque si defiendes mucho, también te llega a hacer daño. Un buen rusher... ¿El bison? Bison podría ser un tipo de... Sí, bison es un rusher. Cuando hace la patada esa de tijeras... No, pero el bison original, el barlock. Ah, ok. ¿Valroch también? Valroch, perdón. A ver, con el rusher. No, ante los mega chingas, es cierto. Terribor. ¿Puedes tequearse? Bueno, el teque... Si él haces el agarro, le puedes responder. Viendo lo detalle, obviamente está... Es que está todavía más complejo que el... Que los de Game Boy... Digo, los de Game Boy Color. Tal vez... ¿En cuanto a qué? Pues a que los de... Ajá. Los otros son... Algo que no es tan piedra, papel y tijera. Bien. Sí. Es más un fanservice. Era más un fanservice, ¿sabes? También podemos tener un juego de pelea. Pero no se limitaron a hacerlo como... Tan básico como a lo que están inspirados. Siento. ¿Dónde es ahí? ¿Tokyo? Eso es como un Tokio, este... Tokio. Por donde está el bar de Capcom. No, este es más Nueva York. Si lo ves sucio, es Nueva York. No tenía... Mira, este es como un diner, este... Es el diner de Silent Hill, ¿no? Pero es en Japón, mira. Tiene ahí este escrito... Daina. Katakana. Daina. Está ahí pegado a la playa. ¿Dónde será Kobe? Yo creo que es como un Kobe. ¿Qué es Kobe? Lo va a tronar rápido. Aún no sé si pasándolo en ciertas condiciones aparezca algo más, pero tal vez. O sea, cada quien tiene su stage y la chingada. ¿No tiene una campaña en el cual tenga como un personaje final? No, de hecho, el modo historia es que no alcanzó mucho. Ah. Estaban 30 mil dólares y no llegaron. Pero, ¿hay un Lord? Lord. No hay ni Lord, güey. O sea, no... ¿Lord no inventes? No alcanzó la lana, güey. Oye, pues, apoyen esto. O sea, si a ustedes les gustan, muchachos, los juegos de pelea. Aparte, en México, en la tienda estaba como a... Como en 200 pesos o 100 y cachos pesos. 150, ¿no? Algo así, güey. Estaba barato. Sí, muchachos. La neta, denle una checada al Pocket Rumble y... Tal vez, este, con las ventas logran tener una campaña, ¿sí? Tal vez alguien se apuesta a meterle lana. No, 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 no. Dos, 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 dos. Y cuando están 2-2, él cambia el escenario, güey. O sea, cuando es ya definitivo el round, cambia el escenario. Está bonito, tío. Se ve que es un juego con cariño, pero que no les alcanzaba la lana. No, pues, pobres cabrones. Pero por lo menos lo lograron, güey. Sí, salió. ¿Qué no habían salido que eran nada más, este, dos güeyes los que lo estaban haciendo? Bien poquitos, sí. Pues por eso también buscaron Kickstarter. Este, por ejemplo, para un rusher, una sauner como Jun, pues, este trabajo porque yo no me puedo acercar tanto. Y esas clamitas rojas, cuando ella las consume, va llenando su barra de energía. Y ahí... Ah, mami. Es difícil. Contra un sauner... ¿Y tú cuándo llenas tu barrita de energía? Yo la tengo que cargar. Ahí está. O sea, cada uno tiene una mecánica diferente y cada barra de energía hace algo de... ¿Qué es esto? O sea, entonces también una sauner sería Morrigan. Morrigan es una especie de sauner, tal sin... Por ejemplo, de King of Fighters, una... La que saca hielo, ¿cómo se llama Kula? O Prince... No sé es Kula, ¿no? Kula, pero... La morra, pelo azul. Mira, no mames, te hice un Kula y te partió tu madre. Te partió mi madre, güey. Está difícil. Las animaciones están bonitas, güey. Porque para todo tiene animación. Ojalá hubiera un libro... Libro de arte. Ojalá hubiera un libro de arte con los Pryce, pero la pido mucho yo. Pues, o sea... ¿Cuál es el mejor escenario de este juego, Tierra? Que venda, chido. O sea, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Tú no lo ves tan... que se haga como de culticio? Sí, va a ser de culto. Lástima que llega ya en la época donde hay muchos juegos de Switch en la eShot. Tal vez en una versión física ya trae más cosas. Ojalá. Nada más encerrándolo de afuera. Tengo que perder este round, güey. Ya. Ahí está. Uf. Y nos vamos al definitivo y cambia otra vez el escenario. Uuuh. Ah. Ya de nochecite. Este escenario me recuerda mucho a Darkstalkers. Sí, hay uno... Este... También que es como... A mí en Darkstalkers el que... Uno de los que más me gustaba era el de Sasquatch. El de nieves. No, sí. A mí me gusta mucho el de... ¿Cuál era el del pasillo? El de... El de Momias. El de Momias me gusta mucho. Es que Darkstalkers era el futuro, Tierra y nadie lo peló. No, ojalá Capcom. Ha habido proyectos. O sea, por ahí hay un fan project de Darkstalkers. No, no de juego, sino de arte. Es una cuenta que ha pedido arte de Darkstalkers. También hay de Rival Schools y todo esto porque son juegos que han sido... ¿Tú qué le recomendarías a la banda por ahí fan de Darkstalkers si tuvieran ahí como un... Antojo de Darkstalkers que sería el gran plazo más cercano? Ahí está. Hay una versión de Play 3. Pero, o sea, en alternativas Skullgirls o algo así. Ah, en alternativas está Uniel, Under the Night. Está también... Blast Blue. Está Blast Blue. Está el nuevo Blast Blue Cross Tag que no le hemos entrado, pero lo vimos. No he podido... He estado jugando Pocket Rumble. Mira, Pocket Rumble también está chido como para entrar, echarse un modo arcade un rato. Hay unas partidillas en... En línea. Y me da un rato. ¿Y solo de momento solo está en la eShop? Sí. O sea, no está ni en Steam. En Play 4 y Xbox One no está ni enunciado. Según yo solo está en la eShop. No, pues entonces también te habla de que tal vez es un lanzamiento... Pequeño. No, o sea, de que es un lanzamiento que posteriormente ya... Ay, te va a partir tu madre de tierra. No, porque con un rusher es muy fácil ganarle algo. O sea, ahorita antes te ganó y te... Pero es que traía a un defensivo que no le haces cerca. Mira, ahí sí podría ser también este Tokio. Esto es como cerca de Akihabara, por ahí hay un festival, hay una tienda de pasteles. Se ve más rocumbiesto, tierra. Si te soy sincero. O ya sé, Evisse. Evisu. Sí, es como Evisu. Y a ti. A mí también me recuerda mucho al arte que se hizo con Scott Pilgrim en el juego. Un poquito. El juego de Scott Pilgrim que ya no... Ya no existe, güey. Ya no existe. Si lo descargaron, nunca lo borran. Nunca lo borran, amiguitos. ¿Quién decís? Tú lo tienes, ¿no? Yo lo tengo, pero no completo, porque luego le sacaron DLCs con más personajes. No, mami. Y eso no lo tengo. Solo tengo. Creo que Falken lo tiene completo. Esto es como un pachinko. Sí, es ahí un, este, pinche... ¿Cómo se llamaba? Ahí cerca de Dotombori, donde estaba el cruce. Ahí está como bandito, por eso te digo. Qué buenas arcades esas de ahí de Dotombori, ¿verdad? ¡Cállese! Los audífonos. Y en el fondo, ¿se puede reconocer algo de los juegos que están? No sé. Sí, tal vez... Tal vez... Depende mucho de... Sí, no me salió ni especial. Acá, acá, acá. ¡Cállese! Solo necesito un golpe. Uno. Tierra. No puedo. Ahí está. Mira, si ves la barra, la barra que está abajo de la barra de energía, cuando pone defensa, ahí se ve como le vas tronando. Y también es como una barra que marca el timing en el que se levanta tu personaje. O sea, está medido. Mira, aquí se me desmustraba muy bien. No me hablo. Tierra. Tíngala. Tierra. Gánale por putiza, hermano. No me ves, tierra. 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 No mames, camina como la pinche lectorcita, qué mello. Qué mello. Hay uno donde te agarra y hasta te patea. No, ya mello, mello. Carguen mis especiales. Ah, dale, 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 chingadazo. No. ¿Ese es el que decías? Es un grappler. Ajá. Sí, ese. No mames, te pega como tres veces ese. Y, por ejemplo, su barra de energía se llena cada vez que defiende. O sea, cuando él pone escudo y yo le pego. No mamar, tierra, no, quítalo de... No, no lo quiero ver así. ¡Dá! Ahí está. ¡Dá, mire yo! Fíjate que yo siempre he sido débil a la escena de las escaleras de... de este... de exorcista, ¿eh? ¿Por qué? Porque es fuerte, es fuerte. Es una película que de morro sí te causaba un impacto. Todavía, no mames, ve. De ahí el guirido, no boldo. Siempre tiene que... Es como un boldo, ¿verdad? Es como un boldo. De ahí, este... Luego, Eddie en... 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 en T-Gear. Un Eddie. Eddie de héroes, ¿no? ¿Viste cada vez que defiende, se llena su barra? No, ¿cuál era el de Gilti Gear? El que caminaba raro, porque Eddie no era tan raro, más bien estaba poseído, ¿no? Ah, no, el doctor. El que caminaba así, este... Casper de héroes agarraba a los gatos, güey. Se ve que Casper es boldoista. Era, este, boldoista, ¿eh? Sí, mira, ya se rompió atrás, ya se salió el monstruo. De qué consecuencias hay, de qué se ha salido. Bueno, creo que va a perder, ¿eh? Pues te lo merecerías, Tierra. ¿Qué? Yo creo que... Eso te pasa por andarle jugando al cabrón. No, yo no... La primera vez que jugué no pude ganar ni una, güey. Ah, no. Yo fui niño menso. Definitivamente lo fui. Tierra, 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 Tierra. No, te aplicó el aplastar huevos. Ya, lo vamos a arrochar. Es el último oponente de la acción. Dale, dale, dale. Tierra. Lo tienes, es tuyo. Y te aplicó el aplastar huevos. Es que son... Agarre, aplastar, huevo, os. Es que cuando caminas como boldo... ¿Estás boldo? ¿Un boldo? Que también ya va a salir por cálibus pronto, entonces... Uh, pa' boldear a gusto. No está boldo anunciado. Ah, men, cabrón, no, Tierra. No está eso. Pues cómo puede ser que... Que pura chichi se anuncien y boldo no. Es que boldo, tal vez, tú crees que ya no es complaciente con las magas. Debería. Ahí le gané por el chip la maga. Ay, yo le loco, ¿eh? Yoriloco. Voy 2-0, no puedo perder, güey. ¿Tú crees que Yoriloco es un momento que inclinció a las magas? Sí, en México hay mucho que todavía se viste Yoriloco. También hay mucho, este... Muy Terry. Hay muchos Terry. Ah. Ya cuando salió, que... Ya como que... Tipo, no, si, por no, si. ¡No mames, Tierra! Te agarró casi... Como cuando Gael te hacía la cargada en el aire que te daba como... Qué humillante era, güey. Era súper humillante. Que te agarraba y desde atrás el suple. No mames, güey. Humillantísimo. Así es este, güey. ¿Sabes cuál no era tan humillante? Este, el lanzadito de Chun-Li diagonal. Está. Ya lo trompo. Neto el... Oye... Ya, ahí se acaba, güey. Oye, qué abrupto. Yo por play. No mames. Ya se acabó, güey. Se mamaron. Estuvo como tipo, este... Aunque no lo creas, este fue un long play, Tierra. Un long play. Nos aventamos, mira, 36 minutos, 30 minutos para enseñarles Pocket Rumble. Si les gusta, está disponible en la eShop. Ajá. Este, cómprenlo, échenles la mano ahí para que... Sí, muchachos. Para que salgan los otros personajes que se veían chidos. Para que mejoren, va a estar chido. Son como menos de 200 pesos. Mira, solo es Nintendo Switch. Ni siquiera en Steam está, güey. Sí. Apoyen a estos muchachos, oye. Este, no sean cabrones. Ayuden. Sí. Ahí a Cardboard Robot. Así que ya lo saben, si les gustan los juegos de pelea y quieren uno para Switch y no les fue suficiente Street Fighter. Mira, no, si está en Steam, 10 dólares. Ah, mire. 10 dólares. Steam sí está, muchachos, por lo menos. Oye, este, gracias, tierra. Nos vemos, muchachos. Cuídense mucho. Suscríbanse si conocen algún amigui que vaya a disfrutar de... Pues de Barcade, VG. Neta, invítanlo. Compartan el canal, mira. Tíganle. O sea, ve sus créditos, güey. Oye, sí, es lo que estaba viendo. Por eso me quedé ahí pensando. Mira. Double Secret Ejective Producer. O sea... Qué chido, güey. Pues mira, hasta eso... Estos me imagino que son los, este, los kickstarteros que dieron más, este, más lana. Sí, mira. Y ya se acabaron, güey. Eso es todo. Eso es todo, eso es todo, amigos. Cuídense y ponadla. Música Gracias por ver el video.